Traíamos una agenda que es distinta y pues porque la vida nos ha llevado a que las reglas cambien demasiado acelerados y de por sí normalmente así es, pues ahora más traíamos algunos temas, decidimos invitar al doctor porque creemos que todas las inquietudes son comunes y que creo que el doctor nos puede clarificar y nos puede dar un diálogo que en este momento es relevante para todos y ese fue el objetivo principal de cambiar los temas que traíamos en la agenda. Nuevamente les agradezco el tiempo, les pido pues que nos vayamos acoplando, quién sabe cuántos meses más tengamos, espero que no muchos, pero cuántos meses más tengamos que estar en este medio, yo preferiría estar echándome un cafecito ahí con ustedes en la sesión, pero pues lo tenemos que echar cada quien de lo individual. Pero bueno, sin más preámbulo, les cedo la palabra al doctor, si quieren lo dejamos un poco hablar y que él nos dé la pauta cuando podemos empezar a interactuar y luego traemos un par de temas más con William, el tema del portal de negocios que también está evolucionando para poder atender las necesidades actuales y luego que Francisco creo que nos va a platicar también algunos temas y luego ya abrimos un poco el tema también para conversación. Entonces, sin más preámbulo, le agradezco a los nuevos que son la primera vez que participan en el consejo. Igual pues nos tenemos que conocer de esta forma, ya nos veremos después, pero empecemos a interactuar de esta forma y luego ya tendremos más momentos para otras cosas. Buenos días y pues arrancamos, doctor. Gracias, Irma. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Como siempre, estamos en la mejor disposición de participar en estas sesiones. Como saben ustedes, para el Banco de México es bastante valioso, valiosa la retroalimentación que recibimos de su parte. Así que siempre cuenten con nosotros para este tipo de eventos. Estoy esperando aquí que podamos ver la presentación. Espero que ya todos la tengan a la vista. Es la presentación inicialmente, pues la llamamos escenario económico y crisis sanitaria en México, pero también le puse otros títulos alternativos para que sepamos o nos podamos empezar a dar cuenta de dónde estamos, ¿verdad? Pudo haber sido crisis económica y sanitaria en México o incluso crisis sanitaria y económica en México, ¿verdad? Porque el golpe vino por allí, ¿verdad? Por la parte de un evento externo, un choque exógeno y bueno, que vino a alterar un equilibrio que ya muchos consideraban endeble. Esa es la realidad. Como que estábamos esperando que un golpecito viniera a sacarnos de la situación por la que veníamos recorriendo. Una serie de que, es decir, un evento como estos, evidentemente saca a cualquiera de una posición de equilibrio, bueno, pues a nosotros nos dio, nos terminó de sacar. Sobre todo porque ya había una serie de, ya la economía mexicana se venía comportando de una manera poco alentadora. Recordarán ustedes que durante el 2019 prácticamente estuvo paralizada y para este 2020, antes de que se diera el choque, que se nos viniera esta situación encima, pues también el escenario no era precisamente muy alentador. En este contexto, pues es que yo les quiero hacer esta presentación, antes que otra cosa, también debo recordarles que todo lo que yo presente en este momento son mis puntos de vista, no de ninguna manera refleja la posición del banco. Así que tomando eso en cuenta, pues iniciamos. La presentación está organizada de esta manera. Inicialmente repasamos de manera breve cuál es el marco institucional en el que se ejerce la política monetaria en México, el sector externo y el choque sanitario, cómo es que vino este choque sanitario a alterar la situación a nivel global, y el impacto que ha tenido sobre la actividad económica reciente en base a los indicadores económicos que se tienen disponibles. Posteriormente revisamos comportamiento de la inflación, cuál es el nuevo entorno macroeconómico, entendido esto en función de las expectativas de crecimiento que creo que ya muchos de ustedes, pues, se han enterado por los diversos medios. Y finalmente, dado que yo les estoy expresando por acá, el punto de vista del Banco de México es, pues, cómo ha respondido la institución ante este choque sanitario. Hay muchas maneras de analizar la situación económica del país ante el choque sanitario. La manera en como yo lo voy a orientar es a través de lo que ha venido haciendo el Banco de México, porque esa es su labor. Yo, en otras ocasiones, ya les he presentado estos parrafitos que les voy a, pero no está de más que lo recordemos. ¿Por qué? Porque es en este contexto donde el Banco de México ha estado actuando. Estos parrafitos que tienen que ver con el mandato constitucional del Banco de México y otro más que tiene que ver con la manera en que opera el Banco de México de acuerdo con su ley. El Banco de México nos dice, perdón, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 28, nos dice que el Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. El Banco de México, además, esto ya dentro de la ley del mismo banco, nos dice en su artículo segundo, el Banco de México tiene por finalidad proveer a la economía de moneda nacional. En la consecución de esta finalidad tendrá como objetivo prioritario procurar de nueva cuenta la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda. Serán también finalidades del banco, y esto lo subrayo, promover el sano desarrollo del sistema financiero, entendido esto, pues no solo los bancos, sino todas las redes en las que estos operan, y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. Esto es esencial también porque es gracias a los sistemas de pagos como podemos llevar a cabo nuestras transacciones de una manera más eficiente. No tenemos, afortunadamente, que estar recurriendo al trueque, ni mucho menos. Y bueno, muchas de las medidas que vamos, bueno, la mayoría de las medidas que recientemente anunció el banco tienen que ver con procurar el sano desenvolvimiento del sistema financiero en esta época de elevada incertidumbre, y también, sobre todo, para seguir propiciando el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. Cuando un sistema de pagos entra en crisis, cuando se paraliza, pues la economía tiende todavía a registrar mayores dificultades que las que pudiéramos estar actualmente percibiendo. Es, ¿cómo vas a llevar a cabo transacciones en un mundo en el que no hay crédito? En un mundo en el que, bueno, quizás dirán ustedes, pues de por sí ya no hay. Pero bueno, el punto es que no, es preferible todavía tener, este, capacidad de tener nuestros recursos, nuestros ahorros, ustedes como empresas, empresarios, pues en los bancos para evitar que andar teniendo que hacer trueques de sus bienes por otros bienes. Eso no tiene ningún sentido en las economías modernas. Entonces, tenemos estos dos elementos. Promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. Ahora, ¿por qué procuramos la estabilidad del poder de la moneda nacional? Por lo que siempre le recalcamos, porque una elevada inflación tiene costos elevados, genera incertidumbre, tiende a afectar los planes de inversión, tanto de familias como de empresas, distrae recursos productivos, reduciendo la eficiencia económica y crecimiento económico en lugar de tener que estar hablando con economía, en lugar de tener que estar hablando con sus ingenieros, con la gente que les hace la planeación para ampliar su empresa, pues tienen que estar hablando con economistas y pues eso no es muy recomendable, ¿verdad? Es un impuesto y finalmente es un impuesto regresivo que al menos el, en este, con respecto a este punto, parece ser que el gobierno federal lo tiene muy claro y por eso es que ha dejado dentro de lo que cabe operar al Banco de México, orientándose en el sentido de que la inflación se mantenga bajo control. Dicho lo anterior, no sé si hay alguna, algún comentario, si no lo hay, este, déjenme mostrarles esta gráfica, puede lucir un poquito complicada, pero lo que está reflejando esta grafiquita es, ¿dónde estamos? ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Es un choque, un choque externo, un choque que le llamamos, que en la jerga de los economistas se le está llamando como choque sanitario, que viene del exterior y en este, en este choque lo que ha provocado, si ustedes no quieren ver la gráfica no la vean, este, pero lo que ha provocado es una contracción aceleradísima, muy fuerte en la demanda agregada, es decir, la suma de lo que consumimos, de lo que invertimos, de lo que el gobierno mismo gasta, así como de lo que estamos exportando, porque también nuestros clientes en el exterior están demandando menos y de la misma manera, pues estamos importando menos porque gracias o debido a las cadenas de valor, mucho de lo que exportamos requiere mucho de los insumos del exterior. Entonces, la demanda agregada ha sufrido un muy fuerte impacto, se ha contraído de manera relevante, hay por ahí unas estimaciones que les voy a presentar más adelante, pero se habla de que en este segundo trimestre del año la actividad económica del país podría contraerse con respecto al trimestre previo alrededor de un 35%, y eso es lo que nos está llevando a expectativas de crecimiento para todo el año que van a rondar alrededor del 6% negativo, del 5% negativo, algunos lo traen hasta el menos 8% negativo. Entonces, tuvimos este choque que nos está deteniendo la demanda agregada, ¿por qué? Pues porque hay sectores de servicios que se están viendo severamente afectados, los que ustedes en el día a día han podido percibir, quizá ustedes mismos como empresarios también lo están resintiendo, en hoteles, en hotelería, en restaurantes, también hay algo en la parte de transporte, todo el hecho de que se estén quedando en tierra los aviones, por decirlo así, el transporte público de pasajeros entre ciudades también ha reducido considerablemente el servicio, por no mencionar, por mencionar algunos de estos sectores que se están viendo. Entonces, cuando tú tienes una contracción tan fuerte en la demanda agregada, pues lo que se genera, si la oferta no responde de manera inmediata, pues es un exceso de oferta que tiende a reducir presiones inflacionarias. El Banco de México tuvo que ser muy paciente también, o está haciendo en cierta manera. Si ustedes se dan cuenta, le tomó un poquito el tiempo, un poquito de tiempo al Banco de México salir afuera a mencionar cuál es su postura inicial ante este, o anunciar sus primeras medidas ante este choque, porque también había otro elemento que se tenía que considerar. Y es que, por el lado, si bien la demanda se contrae, también eventualmente los oferentes de los productos también van a tener que hacer ajustes en su producción. Cuando tú reduces la demanda agregada, pero al mismo tiempo reduces, se contrae la oferta agregada, que es el efecto de más mediano plazo, la reducción sobre el lado de la oferta, entonces no sabes con exactitud qué va a ocurrir con los precios. Si la oferta se contrae de una manera mucho mayor que lo que se contrajo la demanda, pues puedes terminar incluso con presiones inflacionarias mayores de manera sorpresiva. La otra es que terminen cayendo en los mismos montos, que los empresarios hagan los ajustes necesarios para lo que se está viendo en su demanda y, por tanto, las presiones inflacionarias se vean contenidas, no se disparen, ni mucho menos, y que tampoco, eso es lo ideal, que tampoco caigamos en una serie de, en un evento de una presión, de una deflación. Esto tampoco es deseable. Entonces, esta gráfica trata de ilustrar el hecho de que estamos teniendo un efecto por el lado de la demanda negativo, un choque negativo sobre el lado de la demanda y un choque también posiblemente será negativo sobre el lado de la oferta. Y de allí que en el segundo trimestre del año la actividad, con respecto al primero, se esté hablando, se estime que caiga entre 30 a 35 por ciento. Un golpazo duro que, este, que no nos lo hubiera quitado nadie, ¿no? Aquí está nada más para recordarles un poquito del peso que tienen los diferentes componentes de la demanda en México. El consumo privado, que es el que se ha contraído más, todo el mundo, estamos guardados en casa, un 68 por ciento del Producto Interno Bruto. La inversión también, privada y pública, pero que es en su mayor parte privada, tiene un peso del 22 por ciento del Producto Interno Bruto. Entonces, nada más con estos dos, vean ustedes lo que representa, ¿no? El gasto de gobierno, están tratando de estimularlo, pero por lo visto todavía no sueltan los recursos con gran facilidad. De hecho, ayer tuve la oportunidad de hablar con uno de sus colegas, con un colega, mejor dicho, un economista en la Ciudad de México y aquí mismo también otro en Monterrey que está involucrado en el sector de la minería y nos decía que, ok, evidentemente sí podríamos, el gobierno federal destinar los recursos, pero muchos de estos recursos van hacia ciertos programas que requieren la intervención de notarios públicos. Y si los notarios públicos actualmente no se les considera como un sector necesario, un sector de los indispensables para operar en el día a día, ellos se guardan y por tanto muchos de estos recursos que requieren la intervención de un notario público, me comentaba, pues no pueden canalizarse. ¿Por qué? Porque no está la intervención de notarios, no están disponibles los notarios para llevar a cabo. No sé si ese es el caso aquí en Monterrey, pero al menos en algunas ciudades de Coahuila esas dificultades están en fe. Entonces, ahí está el por qué estamos en una situación tan compleja. El consumo se retrajo, la inversión se retrajo y el gasto de gobierno, pues ante una situación también es bien importante que ustedes lo tomen en cuenta. Cuando la economía empieza a contraerse, los ingresos del sector público también caen. Así que el gasto público, si tenemos a un gobierno federal que está procurando mantener el equilibrio en finanzas públicas, pues también tendría que efectivamente hacer algunas modificaciones en su gas. Ya veremos que al menos en lo que corresponde al Banco de México, pues están tratando de adoptar medidas dentro de su, dentro de lo que es su mandato constitucional, dentro de lo que su marco legal le indica, para contener algo de lo que estamos observando en cuanto a contracción de consumo, de inversión, no así de gasto público, porque no es el mandato constitucional del banco, pues financiar al gobierno federal. Y bueno, pues las exportaciones e importaciones normalmente van una de la mano. Si esta, si las exportaciones caen, las importaciones también van a caer normalmente en el mismo porcentaje, pero si inicialmente caen más las exportaciones que las importaciones, entonces pues también tendríamos una contribución negativa del déficit comercial a la producción interna bruta, de ahí que estemos con dificultades, ¿no? Ahora, en el sector externo, con respecto al sector externo, esto es lo que percibían los, fíjense ustedes la gráfica de la izquierda, es el índice de gerentes de compras cuando este índice está por debajo de 50, quiere decir que hay más gerentes a los que se les lleva a cabo esta entrevista, hay más gerentes que están anticipando que la actividad en su segmento se contraiga, que los que anticipan que la actividad se va a expandir. Si ustedes incluían a todos los gerentes entrevistados, que entre ellos iban a los chinos, pues evidentemente ya para febrero, porque esta información es para febrero. ¿Ustedes pueden ver mi apuntador? ¿Sí lo pueden ver? Sí, sí, doctor, sí, sí lo podemos ver. Sí, sí, perfecto. Perfecto. Entonces, en febrero de este año noten ustedes que ya los gerentes de compras y entrevistados para generar este índice ya indicaban que estarían, habría más de ellos anticipando reducciones que los que anticipaban expansiones en las compras que iban a revisar. Esto tanto en la parte de manufacturas como en la parte de servicios. Vean, sin embargo, lo que ocurría todavía en febrero si dejábamos fuera a los chinos, a las compras que se les hacían a China, las manufacturas. Y estos todavía estaban al nivel de 50 puntos, es decir, había un número muy similar de personas o de gerentes que anticipaban expansión que los que anticipaban contracción. Entonces, estaba relativamente balanceado. Por otro lado, estoy viendo del lado derecho, que ustedes pueden ver, los indicadores de actividad económica, en donde tengo ventas al menudeo, ventas de inversión fija. Esto es para China, si mal. Si indicadores de actividad económica, no son en general, son globales. Sí, es de China. China, indicadores de actividad económica. Y vean ustedes cómo se contraen estos también para febrero. En China, el golpazo para febrero ya estaba bien dado. Y la cuestión era todavía si vendría a pegarnos al resto del mundo con la misma dureza con la que incluyó sobre el comportamiento de la economía. Ahí estaba ya, ¿no? Esto es China. De manera más reciente, bueno, todavía sigue viendo el comportamiento de la inflación. La inflación implícita, bueno, esta es la inflación, son indicadores de inflación para diferentes economías. Estados Unidos, la zona del euro y el Reino Unido. Y para febrero todavía había debilidad en estas economías. Noten que las presiones inflacionarias estaban yendo a la baja, lo que se esperaba de inflación hacia los siguientes cinco años. Por ahí había cierta debilidad y, bueno, pues, a medida que se viene el choque encima, pues, las presiones han sido todavía mayores, ¿no? Esto es lo que tenemos. Esto no es recomendable. Si ustedes recuerdan esa grafiquita que les puse arriba, que es lo que podríamos estar anticipando, para que tengamos menores presiones sobre precios, pues, quiere decir que la demanda se va a contraer y difícilmente se va a recuperar de una manera dinámica. Eso es lo que tenemos y observamos que las presiones inflacionarias están yendo hacia abajo. Ahí tenemos a la zona del euro, la línea roja, y el Reino Unido, arriba, con una línea verde. Y Estados Unidos, noten ustedes, como dio un salto importante a la baja. En respuesta también a este comportamiento de las presiones hacia adelante, de menores presiones inflacionarias, esto probablemente asociado por la pérdida de ingreso que enfrentarán las familias y llevará a que la demanda agregada no se recupere con rapidez, pues, está siendo también asimilado en el comportamiento de las expectativas con respecto a las tasas de interés hacia adelante. Noten la parte roja, los escaloncitos rojos. Era el comportamiento de la tasa de referencia de Estados Unidos. Cuando esa tasa de referencia va hacia abajo, esa normalmente va de la mano con presiones inflacionarias anticipadas. Y si esas presiones anticipadas no se han desbordado, siguen siendo bastante razonables, y la Reserva Federal está subiendo tasas, pues, es algo saludable también, porque está diciendo hay fortaleza en la economía. Pero, más adelante, noten ustedes, al cierre del 2019, ya las cosas en Estados Unidos, por cuestiones propias, ya empezaban a mostrar cierta debilidad. Y, bueno, ya en lo que corresponde a febrero de este año, hacia adelante, aquí, esto es lo que se tiene más reciente, por ejemplo, en febrero de este año, cuando ustedes empiezan a preguntar o a entrevistar a las personas, empiezan a ver el comportamiento de diversos instrumentos que tienen implícitas tasas de interés, lo que se empieza a observar es que esas tasas van a la baja. Claro, si ustedes están anticipando que las presiones inflacionarias son cada vez más bajas, la actividad va a estar debilitada, pues, las tasas de referencia están también hacia los siguientes años. Noten ustedes, aquí tengo 2020 y 2021, lo que se anticipa que cerrará en el 2020, y lo que se anticipa que cerrarán en el 2021, alrededor del 1% el próximo año, y alrededor de 1.25 en este año, pues, está capturándose la debilidad a la que venimos haciendo referencia. Esto está asociado con, también van a ver lo que les voy a presentar más adelante sobre las expectativas de crecimiento para el cierre de 2020 y lo que se espera para el 2021. Esto tiene mucho sentido. Todo esto va de la mano con las expectativas que nos está dando, no el mercado, ¿verdad? Porque aquí tenemos muchos participantes de mercado, sino lo que nos están diciendo algunos especialistas. La volatilidad, bueno, pues, ¿qué les digo? Se disparó, yo creo que es que sale sobrando, que no lo comentemos. En México, aquí ya pasamos un poquito a lo que está ocurriendo con la tasa de referencia en México. Vean ustedes cómo el último dato que se tiene, o que se tenía de esta tasa de referencia, en febrero de este año, si nos quedáramos a febrero de este año, noten ustedes que se anticipaba que el Banco de México iba antes del golpazo, que la tasa de referencia iba a reducirse de manera acelerada, iba a estar alrededor de un 6.25 y posteriormente tendería a elevarse, ¿no? El último, o previo a la última decisión, noten ustedes, esto es más reciente, pum, esto es lo que ahora se anticipa, ¿no? Que siga observando, que el Banco de México promueva todavía un relajamiento monetario más marcado, ¿no? Esto lo tenemos aquí. Se espera que para diciembre del 2021 tengamos una tasa de referencia que se ubique alrededor del 5.5, 5.6, ¿no? Entonces, nuevamente debilidad. Pasando a la actividad económica. Las cifras del, las cifras todavía no tenemos las cifras del primer trimestre oficiales cuando vemos al PIB, PIB por trimestre. La más reciente, pues ya era el cierre del cuarto trimestre del 2019. Noten ustedes cómo es que nos fue relativamente mal durante el 2019 y de hecho, desde el cierre del 2018 ya las cosas empezaban a verse desde el cierre, desde el segundo trimestre del 2018, pues las cosas ya no lucían, ya no, no lucían bien. Estaba muy flojo el comportamiento de la actividad económica. Y bueno, pues ahora, con esas bases, pues vamos a tener una caída más, más, más acelerada. En las gráficas de, de las siguientes gráficas tengo, nos vamos a ver la actividad económica, por, desde el, desde el punto de vista del comportamiento de los diferentes sectores productivos y noten que tenemos una desaceleración en lo que se refiere al componente industrial. Este pintaba hacia la baja. El, la parte del, la parte agropecuario traía una, agropecuaria tenía una tendencia a la alza, pero pues este no pesa mucho, ¿no? Este sí y venía a la baja. La parte de, de la parte de servicios estancada, que es la que más pesa, este, y otro componente que era, bueno, entonces el IGAY total, noten ustedes que ya daba señales en, en octubre, diciembre, enero de este año, daba señales de reducción, ¿no? Entonces, las, sin, aún antes de, de, de la contracción que estamos experimentando, pues la economía mexicana estaba débil en prácticamente todos sus sectores, con excepción de la parte agropecuaria, sin embargo, la parte agropecuaria no pesa mucho. Y, al cuarto trimestre de diciembre de 2019, la gráfica de la izquierda, que dice, y ahora estamos observando, que se llama estimaciones de la brecha del producto con y sin la industria petrolera, ya nos apuntaba, ya nos, nos decía que estábamos produciendo, esta es una estimación que hace el Banco de México, tómenla con todas las reservas, que merece una estimación economía étrica, pero lo que nos estaba diciendo es que ya estábamos produciendo por debajo de nuestro potencial. Cuando estamos por debajo de cero, eso es lo que indica, que estamos produciendo alrededor de dos, dos puntos por debajo de lo que podríamos, alrededor de cuatro puntos por debajo de lo que pudiéramos producir. ¿Por qué? Pues nuestra economía se está construyendo, yo tengo un potencial de crecimiento del 3% anual y mi economía viene creciendo al 1, desde, a menos 1, desde hace algunos trimestres, pues es de esperar que la diferencia entre lo que puedo producir y lo que estoy produciendo sea de cuatro puntos porcentuales. Eso es lo que está indicándonos. Entonces tenemos ya una nueva, un nuevo indicador de que la economía estaba floja aún antes del choque que estamos actualmente experimentando. En cuanto a la confianza del consumidor, bueno, primero arriba tenemos confianza empresarial. Enero ya, la tendencia de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, aún sin choque, ya venía a la baja. Por diversas circunstancias, quizá por la falta de claridad en las políticas públicas que se estaban implementando, por la cuestión fiscal, por los temas de Pemex, por toda una serie de dificultades que estábamos observando en todo. Y a la par de esto, noten ustedes la fuerte caída en la confianza del consumidor desde febrero del 2019. Una muy clara tendencia, la tasa de variación interanual del índice de confianza del consumidor. Este venía incrementándose a menores tasas, sigue siendo positivo, pero ya en enero de, en diciembre del año pasado, enero de este año, aún antes de que habláramos sobre el tema del COVID, de una manera, vamos a decir, convincente de que nos iba a afectar, ya apuntábamos, ya se apuntaba que las cosas aquí no estaban del todo, del todo bien. Ya se empezaba a contraer la confianza del consumidor. Y, bueno, pues ya, todos estos son indicadores, entonces, de que la economía mexicana estaba ahí. No sé si hay algún comentario aquí, alguna reacción a lo que se ha presentado hasta el momento. economía mexicana. Sí. Sí, gracias, doctor. Por aquí, este, tenemos unos de, más bien una duda, Francisco Rodríguez, de una de las, este, tablas anteriores de composición del PIB. ¿Por qué no suman el 100%? Ah, lo que pasa, bueno, están redondeados, pero fíjense, aquí el 68 más el 22, ¿qué te da? 60, 80, 90, más el 11, es, es un redondeo, ¿verdad? 32, lo que pasa es que 32 menos 32, lo que pasa es que, en la suma del PIB, por el lado del gasto, este se obtiene como la suma del consumo, más la inversión, más el gasto, más las exportaciones, menos las importaciones. Entonces, la suma de 68 más 22, más 11, te da 101, redoneado, ¿no? Agrégale 32, pero quítale 32, y te quedas con 101, o sea, con 100. Gracias, doctor. Por acá tenemos, sí. Ah, perdón, por acá tenemos, este, una pregunta de Alfredo. Doctor Leonardo, los elementos más importantes del gasto público, ¿cuáles son? Los elementos más importantes del gasto público, si lo, hay diferentes, formas de ver el gasto público, ¿verdad? Aquí, este gasto, la forma, este 11% que se tiene allí, se refiere exclusivamente al gasto en bienes y servicios finales, por la manera en cómo se calcula el PIB, este es PIB por el lado del gasto exclusivamente, en bienes y servicios finales. Si vemos la composición del gasto público, en términos de todo lo que el gasto, de todo lo que el gobierno realiza, pues vamos a encontrar otra composición. Para empezar, no es 11% del PIB, es mucho mayor, ¿verdad? Y segundo punto, este, el grueso de los, del gasto que se lleva, que lleva a cabo el sector público, pues tiene que ver con el pago de jubilaciones y pensiones, muchos gastos que ya están comprometidos. Ese gasto de jubilaciones y pensiones no es el que estamos reflejando ahí, ¿de acuerdo? Eso es, es otra cantidad completamente diferente, porque ahí estamos, aquí estamos midiendo solamente compra de bienes y servicios finales que hace el gobierno, es decir, la compra de lápices, la compra de computadora, la compra de papel, por decirlo así, la adquisición de servicios, de proveedores de servicios, todos los que le, eso es lo que va en ese gasto público, en el gasto en inversión del sector público va en la gráfica, perdón, va en el componente I, este I, es la suma de inversión pública más inversión privada, ahí, de los 22 puntos porcentuales del producto interno bruto, un 18 aproximadamente, si no es que 19, corresponde a inversión privada, y solamente un 3, un 2% corresponde, de manera reciente, a inversión pública, ¿no? ¿Qué tiene que ser esto? Inversión pública en infraestructura, este, pero si nos vamos a, a toda la suma, este, el grueso del sector público, el grueso del gasto público se está yendo a bienes, perdón, a la, al pago de las jubilaciones y pensiones, al pago de los sueldos del sector, del sector público, de los sueldos y salarios, más otras prestaciones. Gracias doctor, por acá tenemos otra pregunta, de Arnoldo, ¿cómo beneficiará la reactivación, de la actividad económica de Estados Unidos, a la economía nacional? Ah, bueno, ese es un buen punto, hacia allá estamos, déjenme avanzar un poquito sobre, déjenme me muevo, sobre la presentación, sobre lo que, sobre los pronósticos de crecimiento, que se tienen. Noten ustedes, en la gráfica, bueno, las exportaciones manufactureras totales, en enero de este año, la parte automotriz, había dado señales de una recuperación, ya daba esta, esta señal, ¿no? La parte automotriz, estaba relativamente, eh, estancada, si lo quieren llamar así, pero la parte automotriz, que es alrededor del 50%, el total de nuestras exportaciones manufactureras, daba señales de una recuperación. ahorita, pues, ha vuelto a caer. Así que, Estados Unidos, consigue detener, su crisis sanitaria, de una manera, eficiente, eficaz, y rápida, pues, muy posiblemente, vamos a ver nosotros, un impacto positivo, por el lado de nuestras exportaciones, manufactureras. Esas exportaciones, lo que van a tener, es, recuerda, cuando, recordemos cuánto pesa, en el PIB, alrededor de un 22% del producto interno, grupo, lo que mencioné hace un rato. Este, y de allí, por el lado de la, de la demanda que se va a tener para México. Entonces, es un peso significativo para la actividad económica de México. De esos, de esos 22 puntos, pues, alrededor de una cuarta parte, si no es que un poquito, un poquito más, es exclusivamente sector automotriz. Entonces, ahí tendríamos que, tendríamos nosotros una señal, este, bastante, vamos a decir, un buen alentador para la economía mexicana, sin embargo, no lo constituirá todo, si es que no se recupera la inversión, la confianza de los inversionistas, de los consumidores, ¿verdad? Porque les dije hace un rato, si un consumidor está desconfiado, tiene temor en cuanto a que no pueda tener trabajo, hacia adelante, que no sabe cómo se va a procurar los bienes y servicios, que actualmente consume, entonces, este, va a gastar menos. Y ese consumo pesa, lo que les indicaba, un 67% del producto, 68% del producto interno bruto. Inversionistas que están con desconfianza, difícilmente van a arriesgar, este, de manera significativa, van a surgir o resurgir los pequeños negocios que se anticipa pudieran desaparecer, en estos próximos, en estas próximas semanas, si no reciben un apoyo, entonces, esas inversiones pesan, la verdad, un 17% del producto interno bruto. Entonces, esa es la gran preocupación. ¿Qué tanto nos podemos nosotros recuperar? Sí, Estados Unidos es un aliciente, este, qué bueno que se recuperen, pero no lo es todo. Lo que tendremos que hacer nosotros es, recuperar la confianza del inversionista, tanto por la parte, perdón, la parte de la confianza de los empresarios, pero también la confianza de los consumidores, que como les dije yo hace un momento, esta ya se había tendido a estancar, e incluso estaba cayendo. ahí es donde estamos. ¿Qué es lo que tenemos? No sé si hay otra pregunta. Por acá tenemos, sí, tenemos otra pregunta. A ver, déjeme revisar por acá, parece que se levantaron la mano. Bueno, mientras voy exterrando esta, de Arnoldo también, ¿cómo le damos lectura a los criterios de los diferentes bancos en cuestión a los pagos posfechados? Es decir, unos bancos tienen criterio de seis meses, otros de cuatro, y otros no dan ninguna opción. No, pues yo creo que ahí sí es una cuestión más particular de los bancos. que dirían de los riesgos que tienen con respecto a sus, a sus acreditados. saludable, lo bueno, la buena noticia, es lo que se dio a conocer ayer, y que más, y que enseguida se los voy a, se los voy a mencionar, ¿no? pero yo creo que tiene que ver con las condiciones especiales de los diferentes bancos. No puedes obligar a cada uno de ellos que sigan mismos criterios, porque sus condiciones son diferentes, sus clientes son diferentes, sus nichos de mercados son diferentes. Gracias, doctor. Si nos permite, el consejero Francisco Martínez pide el uso de la palabra. Adelante, adelante Francisco. Gracias, muy amable y excelente presentación, doctor. Muy rápidamente. Gracias. Creo, y en verdad, que las decisiones, y la forma en que han ido manejándose por el Banco de México, pues las decisiones que han tomado, yo pienso que están bastante bien, o sea, los tiempos de respuesta, creo que son básicos, y lo decías muy claramente, se contrae de manera muy brusca la demanda, la oferta tiene cierta inercia, y ahorita clarísimo lo estamos viendo con el petróleo, incluso esto, pues no nada más a nivel local, sino a nivel mundial. La pregunta, y es, yo diría que una de las inquietudes muy fuertes, por lo menos para mí, en persona, es, ¿qué tan riesgoso, o qué tanto riesgo, pudiera verse para la autonomía? O sea, ¿puede restringirse parcialmente la autonomía del Banco de México? ¿Puede cambiar? Porque ahorita, bueno, yo pienso que en la intervención del Estado, en tiempos de crisis fuertes, y sobre todo con las inestabilidades, yo hablaría de inestabilidad asociado mucho con tiempos de respuesta, ¿no? Entonces, está muy claro de que esta inestabilidad puede incluso ir creciendo, o sea, hay un cambio, y la inestabilidad puede llevar cierta magnitud, igual hacia el otro lado, pero esto puede crecer, ¿no? o sea, ahí los, bueno, son las teorías ahí de sistemas, de inestabilidad y lo demás, pero bueno, está muy relacionado con tiempos de respuesta, ¿pudiera eventualmente verse, pues, en riesgo algo de, esa objetividad, que se maneja, pues, con todos estos conceptos del Banco de México? Esa es la pregunta, gracias. Claro, este, la respuesta está, vamos, la presentación tiene en su primera lámina el, el artículo 28, bueno, de hecho una parte del artículo 28 no es todo, y precisamente ahí es donde está consagrada toda la autonomía, ¿no? Este, el Estado tendrá un banco central que es el autónomo, entonces, en la medida que, el, el Congreso no esté dominado por una corriente determinado, determinada para aprobar una enmienda constitucional, esta, esta, vamos a decir, esta potestad del banco se va, se va a mantener. El, yo creo, al momento, yo creo que son buenas noticias, por ahí, los mismos, el partido que tiene el control del Congreso, pues, ha reconocido que ciertas medidas no pueden actuar porque, pues, no tienen el control de la, de la Cámara Baja, ¿verdad? Esa es una, yo creo que, y después, no solo es un control de la Cámara Baja, si me acuerdo, también tienen que, para hacer enmiendas constitucionales, conseguir un porcentaje mínimo de los, de los estados, de los congresos estatales. así que, yo creo que tenemos que ponerle mucha atención a la cuestión política, ahí, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de, de hablar con algún experto en escenarios políticos, ¿verdad? De cómo se están comportando los diferentes partidos. A mí me sorprende, por ejemplo, el hecho de que, el PRI haya reaccionado muy poco, el, el hecho del PAN, de que también, eh, no estén tanto en la opinión pública, eh, quién sabe cuáles sean sus estrategias, pero es obvio que, pues, no están simplemente contemplando, sino están buscando retomar, eh, espacios, y estarían buscando retomar espacios precisamente en el Congreso, y en los gobiernos estatales, para, para tratar de que las cosas, eh, desde su punto de vista mejoren. Entonces, yo veo en este momento, para el siguiente, para este año y el que sigue, una enmienda constitucional muy complicada. Gracias, doctora. Gracias. Sí, eso nos da tranquilidad. Adelante, entonces. Fíjense, Pilar, si tú me indicas. Sí, si gusta avanzar, doctor, y posterior vamos, este, dando las preguntas. Muy bien. Entonces, les comentaba yo, que fíjense ustedes, en enero y febrero, ya la, la tasa de desocupación nacional en México, mostró un ligero ascenso, en su tendencia, ¿verdad? 3.6, 3.7 por ciento, de la población que está desocupada, qué porcentaje representa de la población económicamente activa. Y vamos a ver, ya se veían esas señales, no, no, no se veía una creación sólida de empleo. Y por otro lado, pues, las cosas en este, ustedes recordarán, salió recientemente la secretaria del trabajo, pues, echarle la culpa a los empresarios, de que entre marzo 13 y el 6 de abril, habían desaparecido 350 mil empleos formales, ¿no? Este, así que, bueno, es de esperar que marzo, abril, nos vayan a traer una gran, un repunte muy, muy importante en esta tasa nacional de desocupación. Y, bueno, pues, es un reflejo de lo que estamos ya percibiendo, de lo que ustedes mejor que nadie conoce. Y, en este contexto, bueno, ¿qué es lo que ha venido ocurriendo? Cuando es una demanda floja, bueno, se cae la oferta, perdón, se cae la demanda, la demanda floja, las presiones inflacionarias, pues, en teoría deberían empezarse a reducir, el empleo empieza, el desempleo empieza a aumentar, la gente restringe su gasto, y las presiones inflacionarias, por tanto, deberían ser menores. Lo que tenemos en la siguiente gráfica, es la del comportamiento de la inflación, fundamental, objetivo del Banco de México, constitucionalmente establecido. Entonces, tenemos ese más reciente dato de 3.25. Después de haber observado un 3.60, un pico, un repunte que ya se esperaba en febrero, se reduce de nuevo a 3.25, y es posible que se mantengan estos niveles. Aquí lo relevante es, vean ustedes la línea verde, un poquito más delgadita, que la inflación subyacente, sigue siendo superior al 3%. Esto es algo que al Banco de México, no le ha gustado en los últimos dos años y medio. Ha tenido inflaciones subyacentes, que están por arriba del 3.5, y esta es a la que ellos más atención le ponen. ¿Por qué? Porque el componente no subyacente, pues tiene mucha volatilidad, como de repente está arriba, de repente está abajo, y además de que el componente subyacente no tiene una gran ponderación dentro del índice nacional de represa del consumidor. Entonces, hay una cierta contención de la inflación. Aquí vemos cómo se comportó en el último mes, en el último, en el pasado mes de marzo, vean ustedes que la no subyacente se contrajo 1.6% respecto al mes previo, en tanto que la inflación subyacente se incrementó en .29 respecto al mes previo. Entonces, ahí nos ha ayudado la no subyacente. Aquí hay mucha información en este cuadro, es un cuadro obtenido directamente del INEGI, y es nuevamente un pequeño desglose de los diferentes componentes de la inflación, lo que contribuye cada uno de ellos al total de la inflación. Esta es la incidencia que tiene cada componente. Si ustedes suman 2.7 con .55, se van a dar cuenta que la suma les da el 3.25 del que hablábamos. ¿Cuál es el componente que se está contribuyendo más? De los 3.25 puntos porcentuales de inflación del pasado mes a tasa anual, 2.7 puntos porcentuales correspondieron al componente subyacente, y de estos, pues la mayoría viene de mercancías principalmente, que son alimentos debidas y tabaco. En la parte del componente no subyacente, pues tuvimos principalmente un comportamiento al alza en el componente de frutas y verduras y otros frutos pecuarios. El resto, que son energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, se vinieron para abajo. Entonces, esta era una de las razones por las que, ahorita lo vamos a ver en la Junta más reciente del Banco de México, perdón, en la decisión de política monetaria que se tomó en febrero, uno de los miembros de la Junta todavía tenía sus reservas en cuanto a, en marzo, perdón, en marzo, tenía sus reservas en cuanto a si debería reducirse la tasa de referencia en 50 puntos base o en 25. Entonces, de los cinco miembros de la Junta de Gobierno del Banco, cuatro votaron en marzo en que se redujera la tasa, este, la tasa de referencia en 50 puntos base. Y solo uno de ellos dijo, deberíamos reducirla en 25 puntos base. Como la mayoría votó por 50 puntos base reducción, fue que nos, fue como vimos el, la baja del 7 que teníamos al 6.5. Este, esos fueron los que ganaron, ¿no? Ante esa situación. Bueno, aquí hay una parte. Y bueno, esto es lo que les mencionaba yo. Vamos a ver un poquito en qué entorno estamos desenvolviéndonos. Y bueno, pues es el choque inevitable. Este, todas estas, estas son las más recientes, este, estimaciones de una serie de instituciones financieras, combinadas también con casas de bolsa, con la Secretaría de Hacienda, que se tenían sobre el crecimiento anual, que se tenían anticipado para el PIB en este 2020. Aproximadamente, noten ustedes, esto es un promedio alrededor del 5, de menos 5 por ciento la caída, ¿no? El Banco de México, ayer, que dio a conocer el nuevo, dio a conocer la reducción en la tasa de referencia, o en otros 50 puntos base, ayer 21 de abril, de 6.5 que estaba, en una nueva sesión extraordinaria, la redujo en 50 puntos base más, de tal forma que ahorita ya está en 6. Este, lo que, lo que anunció, lo que se lee entre líneas, en dicho comunicado, es que la inflación estaría, posiblemente este año, alrededor de, perdón, el crecimiento del PIB, estaría registrando una caída del 5 por ciento, eso es aproximadamente, fue lo que dijo el Banco de México. Entonces está más o menos en línea, con el consenso, o con al menos el promedio, de los que se tienen aquí, que son Standard & Poor's, la misma encuesta del Banco de México, Goldman Sachs, BBVA, Barclays, City Banamex, el Banco Interamericano de Desarrollo, Scotiabank, la más reciente estimación del Fondo Monetario, que causó mucho revuelo, porque nos puso con una caída de menos 6.6, Banco de América, que trae una caída del 8 por ciento, para México este año, ¿no? Y luego la otra cuestión, que era lo que yo quería resaltarles, es, y bueno, ¿y para el 2021 qué? El Fondo Monetario Internacional, pues nos anticipa el 3 por ciento, la Secretaría haciendo una recuperación de 2.5, Banco Mundial 2.5, City Banamex, o sea, es una recuperación bastante lenta, después de considerar el golpe que vamos a, que vamos a experimentar en este 2020, ¿sí? Vamos a tener una recuperación, se está anticipando en una recuperación en forma de UV, ¿verdad? Pero la caída inicial es, esa patita inicial es mucho más larga que la patita que viene hacia arriba en recuperación, eso es un hecho. Entonces, recuperar los niveles de producción que tuvimos al cierre del 2019, pudiera tomarnos más de un año. Eso es lo que nos están diciendo estos pronósticos. La recuperación no va a ser de ninguna manera muy acelerada. Eso es lo que, es lo que se está anticipando, pues sobre todo por el impacto que se tiene sobre la inversión, los proyectos que se han detenido por la parte de los inversionistas, y sobre todo por un consumidor, por un ingreso de las familias que se va a ver sumamente afectado. Y bueno, esto es lo que les quería indicar. ¿Por qué el golpe? Esto que les presento es lo que se estableció en la minuta de la reunión de febrero 13 de este año del Banco de México. Les extraje este párrafo, dice, noten ustedes cómo fue tan sorpresivo este golpe, aun y cuando el Banco de México percibía, la Junta de Gobierno ya percibía algo. La mayoría de la Junta indicó que algunos riesgos para la economía global han disminuido. No obstante, subrayó la Junta de Gobierno, persisten factores de incertidumbre como los efectos del brote de coronavirus. Uno de los miembros de la Junta alertó sobre su posible impacto en las cadenas globales de valor. Esto es, pues si los muchos de los insumos que se utilizan alrededor del mundo son chinos y estos insumos dejaron de producirse, pues la producción se detenía en otros países, ¿no? Entonces, por ahí destacó ese posible efecto. Otro señaló que los pronósticos de crecimiento para 2020 para China y la economía global ya presentaban, ya presentaban en ese momento revisiones a la baja, aunque en menor medida para la economía global. Es decir, estaba ya la anticipación de que el brote del coronavirus podría tener repercusión. Y la situación es que yo creo que, pues a todos nos agarró con las manos en la puerta. Fue más duro de lo que nos anticipábamos. Con cuando empezó a afectar Estados Unidos y las medidas que ellos adoptaron. Y bueno, pues ahora nosotros seguimos en esa, en esa tesitura y estamos pues involucrados en esta lucha contra, contra el virus, ¿verdad? En un ambiente donde, pues si bien se previó algo, yo creo que era difícil prever que nos iba a pegar tan tan duro como lo estamos explorando. Esto es porque tenemos esa gráfica. Y bueno, ¿qué es lo que ha hecho el Banco de México? Debemos tener presente que el Banco de México tiene sus limitaciones. O sea, está orientado a procurar lo que les dije, estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, y pues combatir episodios de incertidumbre, volatilidad, darle certeza al funcionamiento adecuado del sistema financiero. Inicialmente, pues todo, y yo en mis presentaciones siempre venía muy, con la, con la idea muy sencillita de que, bueno, es que el instrumento que utiliza el Banco de México para instrumentar su política, lo que utiliza el Banco de México para instrumentar su política monetaria es la tasa de interés, a un día, o tasa de referencia. Y casi, casi, chan, chan, ¿verdad? se acabó. Y, y, y a través de esa tasa, esa, esa tasa de interés de corto plazo, pues existen diferentes canales, a través de los cuales afectamos a la demanda agregada de manera positiva o negativa, a la oferta agregada de manera positiva, positiva o negativa, en función de lo que queremos conseguir en, en materia de inflación. Entonces, esto es bien, este manejo, decía yo, pues es muy, muy importante porque, si las presiones inflacionarias se anticipan, se están previendo, pues hay que subirle a la tasa de referencia para que las tasas de interés, al elevarse, reduzcan la inversión, reduzcan el consumo, haya menos otorgamiento de crédito, se des, se caiga el precio de los activos y la gente se sienta con menos riqueza, el tipo de cambio se aprecia, y todo eso, si esa era, si mi preocupación era con la inflación alta, subía la tasa de interés y estos canales, operaban para contraer demanda agregada y principalmente, y quizás impulsar un poquito la oferta agregada para reducir presiones. Eso era lo que normalmente, este, yo exponía en, pero pues, pues nada, la verdad, el Banco de México, y su Junta de Gobierno nos han dado una serie de, en estos últimos, en estos últimos días, este, primero fue el 20 de marzo y ahora el 21 de abril, de diferentes medidas, diferentes instrumentos que pueden emplear para complementar lo que puede hacerse con la tasa de interés de referencia. Es decir, ya le dije, en marzo, adelantaron, tenían una, fíjense, hemos tenido dos reuniones extraordinarias. Primero era el 26 de marzo y se anticipaba que se llevara a cabo el 26 de marzo y se adelantó al 20 de marzo y ahí se redujeron, se redujo la tasa de referencia en 50 puntos base. Y ayer se dio de nueva cuenta, se adelantó, este, se llevó a cabo esta junta extraordinaria y se hizo el anuncio de que la tasa de interés de referencia se reducía en otros 50 puntos base, pero además se introdujeron nuevos. En conjunto, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos alrededor de, pues que son 13 medidas, fíjense, las que nos dijeron en marzo, uno, dos, tres, más las que nos dieron a conocer ayer 21 de abril. Son un montón de, de, de medidas, este, que están implementándose para tratar de que la economía no vaya a, o caiga lo menos posible. No son medidas que se contrapongan a su mandato constitucional, estamos viendo, ahorita voy a destacar un par de ellas, si pensar las 10, nos tomaría una hora, este, pero un par de medidas que yo creo que nos vienen a dar una idea de lo que, de, 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 de estas alternativas que el Banco de México históricamente no había considerado, pero que ahora perfectamente las pueden implementar. Y creo que van muy en línea con lo que está anunciando la misma Reserva Federal de Estados Unidos. Una de ellas, vean esta, la, la que tenemos aquí, en, las medidas que se dieron a conocer ayer. Provisión, la número siete, provisión de recursos a instituciones bancarias para canalizar crédito a micro, pequeñas y medianas empresas y a personas físicas afectadas por la pandemia. ¿Verdad? Señores banqueros comerciales, porque recuerden, el Banco Central Mexicano solo opera con instituciones financieras, ya sea con la banca de desarrollo o bien con la banca privada. Aquí hay 250 mil millones de pesos, ahí deben ser, 250 mil millones de pesos, no de dólares, pesos los quisiéramos, ¿verdad? 250 mil millones de pesos para otorgar estos recursos a medianas empresas y a personas físicas. Obviamente no es algo gratuito, ¿verdad? Ahí están, hay diferentes formas en que el banco se va a procurar garantizar la devolución de estos recursos. Pero ya hay una primera intención de que se destinen recursos al apoyo del, de la micro, pequeña y mediana empresa, así como a personas físicas que han sido afectadas por la banca. La, la medida ocho nos dice, facilidad de financiamiento de instituciones que está garantizada con créditos a corporativos, para el financiamiento de la micro, pequeña y mediana empresa. Es decir, ok, toma cuenta algunos créditos banca comercial que tú tienes garantizado a tus clientes, dámelos, yo los tomo a cuenta y te entrego otros 100 mil millones de pesos para que puedas tú otorgarlos al financiamiento de la micro, pequeña y mediana empresa. Permuta de valores gubernamentales. Muchos bancos comerciales también creo que son 100 mil millones de pesos, quiero decir, permuta de valores gubernamentales. Muchos bancos comerciales para cuando reciben los ingresos de sus ahorradores para decir, bueno, aquí tengo recursos, ¿dónde los, dónde los deposito? Ah, pues voy a comprar bonos de, voy a comprar CETES o bonos a largo plazo, porque estos bonos están ofreciendo un rendimiento sin riesgo o con muy, muy poco riesgo y los compro. Bueno, entonces, pero ahorita tienes esos valores gubernamentales que quizá nadie los desee, ¿verdad? Lo que hace el Banco de México dice, tienes CETES, tienes bonos a largo plazo, dámelos, este, los tomo a, a face value, como se dice, y te entrego hasta 100 mil millones de pesos, a todos los que quieran solicitar, ahí hay recursos, ¿no? Y bueno, ya hay también coberturas cambiarias, inquiudables. Todo esto es para darle la oportunidad a los bancos comerciales de que puedan llevar a cabo las operaciones en el día a día. Están enfrentando muchos de ellos demandas de liquidez para que otorguen crédito a aquellas pequeñas empresas que aquí lo necesiten. Y sobre todo para que, este, las empresas que estén deseando también incluso realizando operaciones internacionales que tengan pagos en dólares o que tengan, que hacer operaciones internacionales pues también puedan tener cierta, cierta, este, disponibilidad. Estos que anunciaron ayer, se, se, se suman a estos que tenemos aquí, los del pasado 20 de mayo. En conjunto, estas medidas junto con las, estas diezmas, las anteriores, hacen un total de recursos de 750 mil millones de pesos. Y que, o sea, estos, son 150 mil millones, estas diezmas, lo que ya se tenía de las tres anteriores, hacen un total de apoyos que estarán disponible para las instituciones financieras, para que estas puedan canalizarlos del 3.3% del Producto Interno Bruto del 2019. Así que, este, más vale que tomemos el 2019 como referencia, porque si lo tomamos el del 2020, ese 3.3% del PIB se nos dobletea, ¿no? Con la caída que vamos a tener del Producto Interno Bruto. Este, se nos va hacia arriba. Entonces, para evitar ese efecto, de sobrevaluar, ¿no? Lo que se está otorgando. Entonces, ese 3.3% del Producto Interno Bruto, es para, para dar liquidez, para apoyar a micro, para que terminen las empresas, medianas empresas, y sobre todo, pues darle liquidez a quienes llevan a cabo operaciones internacionales. Yo creo que esto es una, yo no recuerdo, semejante ventanilla, semejante, ¿cómo te diría? Uso de herramientas por parte del banco para enfrentar una liquidez, para enfrentar una crisis, ¿no? Como la que estamos viendo. Y bueno, pues yo creo que por ahí, yo ahí me detengo, yo creo que lo relevante es, desde mi punto de vista, es el Banco de México, desde el ámbito de sus atribuciones, está llevando a cabo, este, su labor, tomando las medidas, este, tomando medidas novedosas, ¿verdad? Que de ninguna manera implican la violación de su mandato constitucional. Y bueno, pues ahora esperar, porque de cualquier manera, uno puede rescatar a micro y pequeñas empresas, pero, si las micro y pequeñas empresas están orientadas, hacia un consumidor, que todavía tiene temor, de que no va a quedar, de que no, o un consumidor que no encuentra trabajo, que no, este, o que no quiere gastar todavía por las dificultades, que representa el virus, pues bueno, este, puedes apoyar las micro, pueden subsistir, pero el PIB, no, la actividad económica, no, no va a repuntar, ¿no? Yo creo que eso es, eso es muy importante. Y bueno, quedo a la orden, porque hay nuevas preguntas. Gracias, doctor. Por aquí tenemos, este, de Gregorio, ¿podrá el Banco de México liberar recursos de los bancos para que presten más y reactivarle la actividad económica? Sí, aquí están. Algunas de ellas ya fueron de las que se dieron a conocer, ¿verdad? Por ejemplo, disminución del depósito de regulación monetaria por un monto de 50 mil millones de pesos. Los bancos comerciales tienen, para poder operar, tienen que dejar un depósito en el banco. Es como una reserva. Si te portas mal, pues de aquí te cobro, ¿no? Entonces, este, aproximadamente se tenían allí 320 mil millones de pesos en esta reserva. El banco decidió reducir, es decir, liberar de estos 320 mil millones, 50 mil millones de pesos, ¿verdad? Para que esta, para que las instituciones de banca múltiple y de desarrollo puedan, este, otorgar crédito. Esa es tan solo una medida. Otra medida es algunas de las que se dicen acá, provisión de recursos a instituciones bancarias para canalizar crédito a micros y pequeñas empresas. Esto lo hace a través de las, insisto, de las instituciones bancarias. Señores banqueros comerciales, aquí, o banca de desarrollo, aquí están 250 mil millones de pesos. Este, ¿quién necesita recursos? Quienes lo necesiten, aquí están. Claro, hay un costo, este, la tasa de referencia, más un punto, pero aquí están, ¿verdad? Quienquiera venga por ellos. Y, las otras facilidades que vienen, por ejemplo, en la, en la, en la opción 8, facilidad de financiamiento de instituciones, que está garantizada con créditos para el financiamiento de la micro, pequeña y mediana empresa. Es decir, si un banco comercial ya otorgó créditos por cobrar, tienes créditos por cobrar, pues, este, estos, dice, oiga, Banco de México, pues yo aquí tengo alrededor de unos 300 millones de pesos en créditos por cobrar. El banco te va a decir, bueno, venga para acá, yo lo reviso. Y si son válidos, no hay fraude, entonces, te entrego, a cambio, 300 millones de pesos, con, este, con una tasa de referencia, y con la necesidad de que eventualmente tú me recompres, o estos activos que actualmente tú me estás entregando a cuenta. La permuta de valores gubernamentales, gubernamentales también es otro, que te va a dar liquidez a los bancos comerciales, les decía. Entonces, sí, sí hay alternativas, sí hay medidas, y yo creo que, pues, es algo novedoso, no se hizo en la crisis del, en la crisis del tequila, y también en la crisis del 93, 94, no, 95, no, no hubo oportunidad de implementar estas cosas. Esta es herramienta. Gracias. Gracias, doctor. Por acá tenemos otra pregunta, de Arnoldo. ¿Cuál es la estimación del tipo de cambio más alta que se tenga considerado, vayamos a tener en este año? Ah, caray, este, bueno, mira, yo, en este momento no te podría dar una estimación, lo que hay por ahí es la, lo que nos, lo que, lo que tienen la encuesta de expectativas más reciente, esto no es una estimación del Banco de México, pero la encuesta de expectativas más reciente que se dio a conocer el día primero de abril, nos indicaba que los tipos de cambio para cierre de este año andaría como en un 23, 24, quizá pueda ser más alto. La verdad es que hay muchísima incertidumbre, hay muchísima incertidumbre, y como aquí está el riesgo de que si bien se puede controlar en una primera ola el tema del coronal, del COVID, en Estados Unidos, nuestro principal cliente, y aquí mismo en el país, pues no estamos exentos de la siguiente. Entonces, ¿cuáles pueden ser de nueva cuenta las repercusiones en la economía global de esta situación? Aquí el riesgo ya no tanto es México, ¿verdad? Sino el riesgo de la velocidad con la que se va a recuperar la economía global. En la medida en que una economía global está debilitada y enfrenta riesgos de reducción, ya nos dijo cuándo se iba a caer la economía global históricamente, un del 3% a nivel mundial. Si esas expectativas empeoraran, pues lo más seguro es que los inversionistas traten de salir de economías que son más riesgosas y prefieran invertir de nueva cuenta en valores que de valores o con menor riesgo que podrían seguir siendo los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Esa es la realidad. Entonces, el tipo de cambio es muy difícil en este momento anticiparlo. Quien pudiera dar con certeza va a estar en este nivel, estaría incluso este es el máximo al que va a llegar, estaría incurriendo en una mentira, porque no sabemos. Y la respuesta en México también. O sea, qué tan bien van a responder las autoridades, qué tan bien van a responder los inversionistas a todas estas medidas, es muy prematuro. Yo creo que en este momento, si tu preocupación es cierre de año, tipo de cambio por tus obligaciones, pues puedes tomar, tú debes darle un precio al riesgo que estás tomando. Y hay diferentes formas de cubrirse ante esa fiesta. Ahí están contratos de futuro, contratos forward, y hay que pagar una prima, pero hay que dar esa prima como el costo en el que debes incurrir para asegurarte el tipo de cambio. Y yo lo que leí ayer, por ejemplo, Banco Base nos envía un reporte diario, y ellos traen por ahí alrededor de un 25 para cierre de año, al menos hasta ayer, traen un 25, son 26 coberturas a diario de 26 pesos por dólar. Entonces ese es el costo de quererte asegurar. Si tú lo pagas, quiere decir que estabas dispuesto a pagarlo por los riesgos que representaba el no haberlo hecho. Gracias, doctor. Por aquí otra pregunta de Mario. Esos recursos para pymes ya mencionados, ¿son como las garantías de Nafin o están etiquetados? Hasta donde yo sé, no están etiquetados. O sea, al final de cuentas va a ser responsabilidad de los, de los bancos comerciales, como deseen ellos canalizarlos, tienen sus propios clientes. Y evidentemente el Banco de México no está otorgando a los bancos comerciales un crédito completamente libre de garantías, no, te va a costar, ¿verdad? Te va a costar. Me tienes que ofrecer algo a cambio. O sea, para una herramienta, te cobro una tasa de interés. Para otra herramienta de las que están ahí, habrá recursos disponibles, pero para eso me tienes que dar a cambio esto, ¿verdad? Dame valores gubernamentales. Para utilizar esta herramienta, me tienes que dar, me las tienes que garantizar, esto que te estoy entregando, me lo tienes que garantizar con créditos por cobrar a empresas, ¿no? Entonces tú ya sabrás qué haces, a quién le prestas, cuánto le prestas y a qué plazo le prestas. No estoy seguro si tienen, seguramente están en contacto con Afin, pero yo veo al Banco en este sentido bastante, como dice, protegiendo sus activos, vamos a decirlo así, su balance, protegiendo su balance para que no parezcan ni con mucho una pérdida al final del periodo, ¿no? Yo creo que se ve, mejor dicho, se ve muy mal que un banco central enfrente, reporte, reporte un remanente negativo, ¿no? Es como si hubiera tenido pérdidas. Aprovecho para comentarles de esta situación del remanente de operación, creo que no lo comenté, el remanente de operación, recientemente enteraron ustedes, el presidente se entrevistó con el gobernador del Banco de México para pedirle que le adelantara el remanente de operación, porque teníamos un remanente de operación positivo, y bueno, la respuesta fue que, bueno, la ley no me lo permite, estoy obligado a entregártelo cada abril y pues ya, hasta el principio de cada abril. Y si, en este, es que ahorita hay, hay una ganancia cambiaria, ¿sí? Este, déjenme comentarles, me gusta este ejemplo, es de cómo opera este tema del remanente de operación que se obtiene, o ingresos que, que van al remanente de operación por cuestiones de una revaluación de las reservas internacionales. El Banco de México adquiere reservas internacionales exclusivamente mediante compras que hace de los dólares a Pemex, cuando Pemex vende producto en el exterior, llega con sus dólares y los coloca, y quiere pagarle a sus proveedores, a sus trabajadores, a sus jubilados, que tienen que pagarles en pesos. Entonces, aquí traigo 20 mil millones de dólares, el Banco de México, dame el equivalente en pesos. Entonces, el Banco de México se hace de reservas internacionales. También cuando el banco, el banco le compra los dólares al gobierno federal cuando éste hace colocaciones en el exterior. O sea, coloqué 3 mil millones de dólares en el mercado de Nueva York, dice el gobierno mexicano, para pagar, para saldar deuda o para pagarle a mis empleados o para financiar un proyecto. Aquí están mis 3 mil millones de dólares. Banco de México, cómpramelos al tipo de cambio fix. Y ahí el Banco de México le entrega pesos y recibe los dólares. Muy bien, vamos a suponer que el periodo es diciembre-enero, el primero de enero a primero a 31 de diciembre. El Banco de México compra 100 millones de dólares el primero de enero. ¿Ok? De este año compró. Y el tipo de cambio era, ¿qué les gusta? 20 pesos por dólar. ¿Ok? Y ahorita en abril, entonces, ¿cuál es el monto de la reserva? Si quisieras tú pasar, porque el remanente de operación se reporta en pesos, no en dólares. Entonces, el gobierno de México, el Banco de México tiene 100 millones de dólares ahí, en su reserva internacional, que compró a 20 pesos por dólar, cada dólar 20 pesos. Ok. Y en abril resulta que el tipo de cambio se nos da 25 pesos por dólar. Como sucedió, ¿no? Entonces, si hiciéramos una reval, si quisiéramos medir en dólares, perdón, en pesos, ¿cuánto valen esos 100 millones de dólares que tiene sus reservas el Banco de México? Pues ya no sería 20 por 100, sino sería 25 por 100. ¿Están de acuerdo? Tendríamos ahí una aparente ganancia en pesos, pero la cuestión es que pues yo sigo como Banco Central solamente teniendo 100 millones de dólares en mis arcas, en mi reserva internacional. Entonces, la idea del gobierno federal era llegar a pedirle, oye, pues en abril, como el tipo de cambio se fue a 25, pues tú entrégame la diferencia entre 20 y 25, que son 5, por 100. 100 millones. Y dame esto en pesos, porque pues es la ganancia cambiaria. Entonces, el Banco de México le dice, bueno, en primer lugar, no puedo entregártela porque hay una ley. ¿Ok? Me tengo que esperar el 31 de diciembre. Entonces, nos vemos en diciembre y ahí te entrego para ver si hay reservas. Y esto está muy bien. O sea, ¿por qué se tiene que en cierta forma esperar? ¿Qué pasa si en el periodo abril-diciembre, no digo que vaya a suceder, pero qué pasa si en abril-diciembre el tipo de cambio baja de 25 a 20? Entonces, empezaste el tipo de cambio en 20, con 100 millones de dólares, y tipo de cambio en 20, con 100 millones de dólares, y tu reserva no cambió. Entonces, ¿cuál fue la ganancia que obtuviste, si es que la pudiéramos llamar así, ganancia cambiaría en pesos de tener los 100 millones de dólares en tus reservas? Cero. ¿Verdad? Entonces, la intención del gobierno o la propuesta del gobierno era que se le, oye, pues como ahorita es 25, pues dame esa diferencia. 25 menos 100 por 100. 25 menos 20 por 100. ¿Qué hubiera pasado si se los hubieran entregado? Me quedo yo con mis 100 millones de dólares y al final tengo que registrar que cada 100 millones, que cada dolarcito vale 20 pesos por dólar. Pero ya le entregué al gobierno la diferencia, 25 menos 20 por 100. Entonces, ¿qué hago yo? Pues tengo que registrar eso como una pérdida. ¿Verdad? Porque no la tengo. ¿Me explico? Entonces, por eso es que el gobierno pues tuvo que aceptar que no procedía la solicitud que se le estaba haciendo de que se le entregara esa ganancia cambiaria en pesos. Y bueno, y al final vamos a esperar que lo que sucede. En este tema, déjenme también les comento, algunos anteriores miembros de la Junta de Gobierno siempre habían disputado este tema de las reservas internacionales no tienen por qué tocarse. Las reservas internacionales como suben pueden bajar el peso, su evaluación en pesos. Entonces, si están en dólares, pues ahí déjalas porque al final de cuentas lo que representan es un, un, ¿cómo se llama? Un mecanismo. A mí es un, es un activo en dólares, no es un activo en pesos. Entonces, no puedo estar jugando con ellos. Me veo muy mal, insisto, si entrego ganancias cambiarias, este, en un momento dado que me pudiera, ¿qué pasa si yo pierdo todo eso y voy a salir? El Banco de México sale con una pérdida de 500 mil millones de pesos en el año. O mil millones de pesos. Bonito, se vería un Banco Central presentando ese tipo de reportes. Oye, pues, ¿quién trabaja contigo? ¿Verdad? Pues, ¿a qué están jugando en ese Banco Central? ¿Qué confianza tiene la Junta de Gobierno ante los organismos internacionales, ante los inversionistas internacionales que desearan venir a México? No, pues, estos señores del Banco Central no saben lo que están haciendo. Entonces, por eso hay que ser muy cuidadosos con el manejo de la Reserva Internacional. Les comentaba que varios subordinadores en el pasado siempre se rehusaron a querer transferir esas ganancias cambiarias. Porque dice, esas ganancias cambiarias solo están en el papel. No es algo que se esté materializando. Yo sigo teniendo los 100 millones de dólares, por ejemplo. Eso no me generó nada. No sé si hay otra pregunta. Sí, doctor, de hecho, el consejero Alfredo Sazueta le gustaría hacer uso de la palabra. Adelante. Si nos permite. Adelante Alfredo, gracias. Buenos días, doctor Leonardo. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿qué tal? Alfredo, buen día. Sí lo escucho. Bueno, primero, pues, muchas gracias por su tiempo y su presentación. Al contrario, gracias por el tiempo. Oye, doctor, una inquietud. En el tema mundial, bueno, ahí muestra muy bien usted que la problemática tiene rato, ¿no? Que ha venido de alguna manera manifestándose que hay problemas a nivel mundial. Y lo quisiéramos ver de una manera muy simple, pues, nomás hay que ver las acciones de Pemex, perdón, las acciones de CEMEX. Hace como años pasaditos, te hablaban de las casas de bolsa, compra, compra acciones de CEMEX, compra, está subvaluada, 14.30. Antes de este proceso, ya andaba arribita de 5 y ahorita anda abajo de 5. Y ves todos los informes que te mandan y pues CEMEX tiene más de dos años que pierde ventas en Europa, en Estados Unidos, en México, en todas partes, porque en todas partes hay problemas fuertes de infraestructura, de inversiones de ese tipo, ¿no? Entonces, dices, acá, Nico, pues, hay problemas, ¿verdad? Hay problemas. Si te vas a muchas empresas locales, cada vez hay más extranjeros como directivos y platicas con ellos y, pues, no hay chamba ya. Gente bien preparada de España, de Argentina, de Colombia, de Venezuela. Dicen, es que allá está de la patada. Gente bien preparada, gente bien preparada, como directivos. Entonces, dices tú, oye, pues, hay problemas. Aparte, hay instituciones serias, muy profesionales. El Banco de México es una que siempre ha tenido ese nivel de profesionalismo súper destacado, ¿verdad? Que seguramente tienen todos los elementos para decir, oye, urge, no a este, a todos los gobiernos que han pasado, urge un programa para impulsar la planta productiva del país. Pero, como debe de ser, ¿no? Así como en una empresa, en una agrupación, tú vas enfocando ciertos negocios y los vas arropando para que vayan creciendo o como que vas armando todo un programa para ir creciendo a tu gente hasta llevarlos a los niveles que sus competencias se los permiten, ¿por qué en México no hemos sido capaz de armar un programa estructurado a la medida para micros, para pequeñas, para medianas y para grandes empresas? Pero a la medida de ellas, en términos, términos fiscales, tributarios, de financiamiento, etcétera, etcétera, pero consistentes, doctor. ¿Qué nos ha pasado para que eso realmente sea un proyecto de nación y que nos permita ir haciendo productiva nuestra planta que es la generadora de riqueza? ¿Qué se necesita hacer para eso, doctor? Híjole. El Banco de México tiene años también planteando esta, años, planteando la misma situación de que para poder crecer a tasas más elevadas, yo tengo 10, ya prácticamente voy para 10 años en el banco y desde que llegué yo encontrar en la presentación de los miembros de la Junta que, bueno, estamos así, así, la parte monetaria, el banco está haciendo eso y le corresponde a eso y la verdad. Pero que para que podamos crecer a tasas mayores es necesario profundizar en el tema de las reformas estructurales, mejorar el marco, el marco institucional, el marco jurídico, el marco legal, toda esta cuestión estaba ya señalada por el banco desde hace más de una década. No es, no es novedoso. Entonces, yo ahí estoy en la misma, estoy en la misma inquietud, frustración, si lo quiere llamar que usted. Este, los estudios internacionales sugieren que economías, como usted lo bien indicó, economías que son, que cuentan con marcos legales eficientes, marcos regulatorios, el tema que ya conocemos, marcos regulatorios que son propicios para la creación de empresas, este, que proveen seguridad a sus empresarios, que proveen seguridad a sus familias, pues son las que avanzan. Yo, también he intentado, me he hecho la misma pregunta, he ido a muy diversos foros aquí en México y pues, no pasamos de dar solamente, este, ¿cómo se llama? Recomendaciones muy generales. Yo creo que nos corresponde, yo creo que a un nivel más micro, seguir insistiendo en la labor que hace la CAINTRA, por ejemplo, la labor que hace incluso la, puede estar presionando a los gobiernos de que hagan modificaciones en estas, en estos ámbitos. Entonces, es necesario estar los, es necesario estar los machacando, porque de otra manera nos vamos a quedar como estamos. Yo estoy, usted me acaba de hacer la pregunta muy difícil, una pregunta muy difícil de responder. La verdad que, ¿qué sucede? ¿Dónde está la llavecita que no hemos querido utilizar para abrir el crecimiento económico de México a tasas que nos corresponde, este, a tasas necesarias? Estamos incorporando a la fuerza productiva alrededor de 900 o un millón de personas, si no mal no recuerdo. Entonces, ¿dónde abro yo esto para darle chamba a esta gente que se está incorporando? Y algunas personas hablan de que es de ir mejorando el sistema educativo, de irles dando la educación que se necesita, de fortalecer nuestras escuelas para que la gente sea capaz de educarse. Y no acabamos, Juan Alfredo, no acabamos. Entonces, yo creo que es cuestión de que ustedes también como empresarios mantengan ese, pues ese ánimo, ¿no? Desgraciadamente. Muy bien. Gracias, doctor. No, ¿de qué? Gracias, doctor. Por acá tenemos otra pregunta de Gregorio. ¿Cuál es la estrategia del Banco de México de mantener siempre 500 o 600 puntos base entre la tasa de interés en México y Estados Unidos? Ah, no, no tiene por qué ser, ¿verdad? Esa la ha tomado como una referencia dada que nuestra inflación es mayor que la de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, y hay un nivel de que se conoce como la tasa neutral de interés, es la tasa a la cual el Banco de México está adoptando una posición que no es ni, ni, ¿cómo se llama? expansiva ni contraccionista. Entonces, a ese nivel neutral, pues, corresponde una tasa de, dada la inflación que tenemos, hay un nivel neutral de tasa de interés. Nuestra inflación en México es mayor que la tasa de Estados Unidos en general. Entonces, por eso es que hemos adoptado una tasa de referencia un poquito más alta para acercarnos a esa tasa conceptual, ¿verdad? Que se llama tasa neutral, este, que esté más alta que la de Estados Unidos. Pero, por otro lado, evidentemente los ciclos económicos de México y Estados Unidos pueden no estar sincronizados del todo. Si bien han estado históricamente muy bien sincronizados, hay episodios en los que esas, esa sincronización deja de operar y es cuando el banco se mueve en tal o cual dirección, es decir, adoptando una posición más restrictiva o una posición más relajada. Así que el, el, el hecho de que no es que el Banco de México siempre vaya a mantener esa diferencia. No, no, no es así, ¿verdad? Es una, es algo que se, que se ve en determinadas circunstancias, pero como puede estar ahí esos 50 puntos, puede estar por debajo, puede estar por arriba y eso es algo que el banco lo, lo, lo valora muy bien, la Junta de Gobierno del Banco lo valora muy bien cuando toma una decisión. Gracias doctor, este, ya estamos en tiempo, voy a cederle la palabra a la presidenta Irma. Sí, gracias. Gracias doctor, perdón, es que tengo el audio en mi celular y la, permítame. no te preocupes. Ahora sí, eh, ¿sí me escuchan? Sí. Muchas gracias doctor, felicidades por el trabajo que están haciendo, eh, pues para atender esta contingencia, eh, que, pues como ya lo hemos mencionado que no estábamos preparados. Eh, les cedo la palabra a William para que nos platique un poco de lo que están haciendo para poder seguir conectando a los pymes con las empresas que traen requerimientos esenciales en el, en, pues en el afán de, pues, de poder seguir, pues todos los empresarios conservando los empleos y yo creo que es una buena labor que están haciendo acá en Caínca para, para lograr este tema. Adelante William. Hola Irma, muy buenos días, este, muy buenos días a todos. Buenos días. Gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias por la introducción Irma, claro, vamos a hablar, este, bueno, más bien quiero hablarles un poco de los, de los flyers que por ahí a lo mejor tuvieron la oportunidad de ver, este, lanzamos el pasado, en días anteriores, una convocatoria para las empresas, este, tanto para las empresas grandes, como para las empresas sectoras, como para las empresas, este, pymes, el apoyo en localizar proveedores, ¿no? Sabemos que en algunas empresas pueden tener escasez de algunos productos, bueno, nosotros estamos, este, en el apoyo para, para poder seguir con esto, ¿no? Tanto para las empresas, este, creo que recibimos mucha respuesta de empresas proveedoras que querían participar, este, claro, siempre y cuando tengamos los requerimientos de las empresas, aquí, la verdad es que ahorita no importa el tamaño de quién está ocupando la, 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 el requerimiento, simplemente es que haya una conexión entre, entre las empresas, poder conectarlos y puedan seguir teniendo, seguir teniendo ventas en sus empresas. También por otra parte, bueno, ahí les dejo los datos de contacto, el correo que estamos utilizando es el de vinculaciondenegocios arroba cainta punto org punto mx y los teléfonos, este, son los mismos que estamos utilizando, los de la cámara y están engrasados a nuestros celulares. Este, de igual manera, también tenemos por ahí otro flyer, este, que salió recientemente, que es el de, el portal de negocios, tenemos, ahorita estamos en apoyo a la contingencia, estamos otorgando 90 días de, de uso de este portal para que se empiecen a conectar, empiecen a llenar su información. Pilar, si me puedes ayudar con la siguiente slide para que lo vean. Este fue el que salió, este fue el slide que salió, perdón, el flyer que salió recientemente, este, estamos otorgando 90 días de uso gratuito para el portal. Esto, la verdad, se los digo, posiblemente para los socios de la cámara, vamos a extender un poco más el plazo, todavía no tenemos definido, pero también se lo debemos llegar a través, ya sea de los ejecutivos de atención, así como compilar para que lo tengan, la conexión directa la tengan ustedes, ¿no? en el portal de negocios que vamos a tener, pues vamos a tener toda la información de su empresa, es como un currículum en línea, por ahí estaremos publicando los requerimientos de las empresas que nos hayan llegar, de hecho, ya tenemos algunos, algunos requerimientos que nos han estado haciendo llegar las empresas, algunos como son, este, de conexión directa porque sabemos quién lo tiene, los hemos estado contactando directamente, pero lo que no podamos mapear nosotros de conocimiento de algunas empresas, los estaremos haciendo a través de este mismo portal y las mismas empresas lo pueden hacer a través de este portal de negocios, toda la información la van a poder cargar. ¿Qué temas tenemos en el portal de negocios? Bueno, también por ahí tenemos la conexión directa con las, a través del blog interactivo que pueden hacer la relación con las mismas empresas de una manera directa. Es muy sencilla la, pertenecer a esta comunidad industrial que es el portal de negocios, cambiamos de, cambiamos de link, cambiamos de liga, el dominio ahora es portaldenegocios.caintra.org.mx La anterior página sigue todavía porque aún, aún todavía las empresas no terminan de emigrar su información. Una vez que terminemos de emigrar toda la información o que las empresas ya hayan emigrado su información, estaremos desapareciendo la, digamos que el sitio anterior para dar comienzo ya únicamente a este portal. Como le digo, todavía estamos utilizando para buscar, para lo que sea, algunas empresas estamos haciendo la búsqueda en el otro portal, pero ya para este mes debemos de estar migrando completamente toda la información a este sitio. Por eso, si parte de este consejo están en el portal de negocios, si no han emigrado su información, les pedimos que lo hagan. Así como, pues si quieren invitar a sus empresas también a que sean parte de este portal, pues lo hagan. Ahorita tiene 90 días gratuito, posteriormente para todos nuestros socios por ahí les estaríamos llegando la nueva información de cuál sería el nuevo beneficio, de cuántos días se extendería. Para los que no son socios quedarían los 90 días, pero ahorita, ahorita como quiera les escribo en el chat, les escribo la nueva página para que puedan ingresar. Es muy sencillo en la parte de cuenta, con su correo electrónico crean un usuario y únicamente llenan la información que se les pide en el formulario, que son datos generales, RFC de la empresa, tamaño de empresa, etcétera, lo que ya hay información que ustedes tienen y posteriormente ahí mismo pueden llenar la información que es su currículum en línea para poder estar viendo la información disponible de ustedes. No sé si tengan alguna duda, con gusto los atendemos. Gracias, William. Cualquier duda por ahí te la estaremos haciendo llegar. Muchas gracias. Sí, aquí voy a contestar nada más una pregunta. Adelante. Sí, para ponerle la liga correcta. Adelante, Irma, si gustas. Claro, gracias, William, por la... Gracias, Irma. Ya, ya, perdón. Gracias, William, por la presentación. Personalmente, sí recibí el correo y he estado platicando con algunos socios y tengo entendido que ya están teniendo algunos requerimientos. Así que creo que sí puede ayudarnos a funcionar para los que sí estamos operando poder tener esos requerimientos y llenar la capacidad que seguramente la mayoría no estamos operando al 100% de la capacidad. Entonces, para poder llenar pues esos huecos que traemos, ¿no? Gracias por la información y pues ahí seguimos buscándote pues a través de Pilar, quizá, con tu contacto y demás, ¿no? Claro. Gracias, William. Y le cedo la palabra, Francisco, para que nos platique un poco sobre el tema de relaciones institucionales. Gracias, Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Sí me ven y si me escuchan? Creo que sí. Sí. Buenos días, ¿cómo están? Gusto de saludarlos en esta plataforma. Yo me voy a tomar solamente un par de minutitos por si hubiera algunas preguntas para no abusar de la agenda. Hemos, estamos trabajando actualmente, les comento nada más muy avance rápido de dos programas que estamos directamente ante esta coyuntura viendo como Caintra. el primero que ya se había anunciado que es el de los 15 millones de pesos específicamente para el sector micro. Estamos ya concluyendo la evaluación interna dentro de la Cámara y esperamos ya lanzarlo digamos con claridad a partir de la próxima semana. Estos son un apoyo extraordinario precisamente que había anunciado nuestro presidente y que va destinado a ese sector con dos precondiciones muy importantes que es que sean socios de la Cámara evidentemente de cinco años o más y que sean específicamente de diez trabajadores o menos. Es para el segmento que está más impactado y que evidentemente ante la coyuntura actual de paro de operaciones pues queremos ayudar a que sea mucho más fácil comenzar a enfrentar esta situación extraordinariamente difícil de economía y poder sacar la bola del cuadro cuando realicemos toda esa operación. Y también al concluir esta sesión este es el programa número uno al concluir esta sesión estaremos teniendo una conferencia directamente algunos de nuestros directivos con Nafi. Pues así estamos impulsando mucho el tema de cadenas productivas precisamente para la mediana empresa todas las pymes que evidentemente ahorita están buscando elementos de factor de flujo de capital de trabajo inclusive algunas inversiones potenciales para salir lo menos golpeados posibles de la situación económica y evitar cierres que lo que queremos es evidentemente limitar el tema de riesgos que se pueden tener las empresas para el cierre y también específicamente pues no contribuir al tema del desempleo que nos va a generar una dinámica económica más compleja. Eso es lo que estamos buscando impulsar son los dos programas el primero de 15 millones que es de la cámara para micros lo estaremos anunciando con procedimientos y a través del equipo de membresías la próxima semana en nuestro calendario interno y el apoyo número dos que estamos impulsando y tratando de cerrar algún convenio con Nafin directamente para capital de trabajo o para inversiones puntuales de las pymes estamos en formación y esperemos tener noticias positivas en las próximas semanas. Entonces toda esta situación nos está llevando a ser innovadores y muy creativos en cómo tener nuevas plataformas o nuevos elementos para las pymes y el otro elemento es estamos recurriendo mucho a ustedes para el tema de recabar información hemos ya tenido y el recabar información específicamente de qué están enfrentando en cuanto a los pagos de impuestos cuáles son las situaciones de flujo que están enfrentando directamente en la continuidad operativa cuándo de ustedes tuvieron que parar operaciones parcialmente nos sirve muchísimo nos sirve muchísimo primeramente para las gestiones que estamos haciendo con las autoridades de los tres niveles de gobierno locales estatales y federales para como lo mencionó nuestro invitado el doctor Leonardo seguir presionando precisamente ante esta situación y lograr primeramente reactivar la economía lo más rápido posible y segundo los apoyos que pudiéramos tener de los diferentes sectores de gobierno pues la información de las encuestas que ustedes reciben por ahí nos sirve muchísimo precisamente para apuntalar esa estrategia de comunicación y de presión a las autoridades sabemos que no ha sido fácil no han tenido la respuesta con la certeza que estamos buscando pero tenemos que seguir insistiendo porque esto es una carrera de largo recorrido estamos en una coyuntura que desafortunadamente por la misma información que ustedes nos compartieron no va a terminar pronto o sea la coyuntura de salud el sondeo industrial que tuvimos era que terminaba en junio julio pero el impacto económico particularmente lo vamos a tener desafortunadamente en el de todo el 2020 pues de forma muy muy rápida lo que le querías comentar y quedo pendiente si vea algún comentario este ya para ir cerrando este la sesión y pues irnos a a nuestras siguientes ocupaciones y agradeciendo mucho la oportunidad que nos da de seguir aprendiendo en este tipo de plataformas virtuales porque la agenda no la podemos detener entonces hay mucha demanda de información que queremos hacerles llegar de la forma más rápida y más experta posible con eso concluyo muchas gracias gracias Jesús por aquí adelante Irma gracias no 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 sé si tengan alguna pregunta específica para que nos ayude Jesús con el tema de momento no hay preguntas este igual nada más la que nos compartiste ah ya este ayer salió en bueno en no sé exactamente dónde si el gobierno municipal lo debe estar sobre apoyos para la nómina de los empleados tendrás algo de contexto al respecto no no a detalle solamente sabemos que es es Monterrey para las pymes que está en el Monterrey con trabajadores de Monterrey este los estamos buscando precisamente el día de hoy para ver si tienen algún poco más de detalle de cómo se va a implementar el mismo proceso inclusive sabemos que ellos lo anunciaron pero todavía no tienen la certeza es una buena noticia de hecho lo vemos como positivo porque es un incentivo directamente a la fuente de empleo directamente a los empleos pero trataremos de obtener información a detalle durante el día de hoy excelente ok y este porque creo pues es el caso de la mayoría de los empresarios de este consejo y podríamos tener este podríamos tener un pues digamos un incentivo que nos ayude a que si no estamos operando al 100 pues tener un poco más de de flujo para para poder cumplir con otros compromisos que hayamos adquirido si es correcto estaremos buscando al municipio este día de hoy para tener el detalle hay buena cercanía con ellos y pues a números rápidos son 7500 empleos que directamente estarían tratando de solventar durante dos meses buenísimo finalmente es un apoyo directo que estamos buscando con nosotros ok excelente muchísimas gracias Irma si me permites acá está Francisco Martínez el consejero levantando la mano si no sé si me escuchan este perdón bueno gracias muy rápido a mí me inquieta un poquito bueno no un poquito mucho las tendencias o sea este respecto a a propuestas de ley o sea lo que platicaba un poquito los tiempos de respuesta y demás entonces entiendo que hay varias iniciativas de de algunos diputados senadores no sé que están relacionadas precisamente con nuestro quehacer y o con los resultados de nuestro quehacer una de ellas por ejemplo lo de la el SAR o sea los fondos de retiro este o sea ese tipo de cuestiones bueno comentario un poquito para mi tocadito habrá oportunidad de tener una especie de resumen muy pequeñito respecto a la a las propuestas vamos a decir que más directamente nos peguen o nos afecten y la probabilidad que eventualmente sean votadas pues a favor es una especie de pregunta propuesta gracias lo agradezco mucho Francisco si tenemos algún resumen lo que vamos a hacer es compartirlo precisamente para pues para que ustedes tengan digamos el nivel ahorita todos estamos preocupados por básicamente todo el entorno pero saber si tenemos que atender otro tipo de frente también en el legislativo específicamente lo de Afores que fue desafortunadamente de un diputado de Nuevo León este es también cierto es de Morena es de de Montemorelos el cual ha sido cercano a la cámara de hecho lo estamos buscando para ver qué pasó este o de dónde salió la iniciativa pero creo que afortunadamente ya el mismo coordinador de Morena también dijo que no era prioridad lo cual ha pasado en múltiples ocasiones con este tipo de elementos eso nos dejó un poquito más tranquilos pero si lo estamos monitoreando directamente con el equipo de cabildeo que tenemos en la cámara de diputados desde anoche nos mandaron alerta y durante el día de hoy estamos dando seguimiento para que precisamente pase y cruzamos los dedos como iniciativa más de ocurrencia sin que tenga algún avance pero finalmente mete ruido mete ruido muchísimo si tenemos el resumen lo vamos a comenzar a circular lo que nos preocupaba era exceso de información o sea como estamos generando muchísimos documentos diarios algunos lo reciben diariamente con el informe del COVID con algunos complementarios pero nuestra chamba es generar ese tipo de información me aseguro de que no diario pero por lo menos una vez a la semana tenga algún resumen de preocupaciones legislativas o sea algunos cambios de leyes que podrían incluirse como parte de ese resumen de diario que les compartimos gracias por la petición y así lo haremos Francisco gracias gracias muchas gracias de mi parte pues les agradezco mucho y estaremos informándoles los resultados de la junta con AFIN precisamente para cadenas productivas gracias de la gente que nos haremos